¿Cuáles eran las necesidades en cada uno de los lugares? Los reclamos, las expectativas. Encontré mucho acompañamiento. Esto que te decía antes, la gente, todos entendimos que hay cosas que hay que cambiar, pero la gente quiere saber qué le vas a cambiar porque hay cosas que no quiere que se le cambien. Y también quiere saber de qué manera se le van a cambiar. En mi encuesta personal yo estoy notando mucho acompañamiento. No sabría dividírtelo entre interior y porque es mi experiencia personal. Pero me parece que en estas elecciones de Balotage la gente va a evaluar distinto de lo que evaluó en las elecciones anteriores. En la última semana ningún encuestador te decía exactamente, te aseguraba si iba a haber o no Balotage. Es verdad que los números sorprendieron porque se manejaban otros números. Pero sí, el escenario de Balotage no era algo que nosotros, que se descartaba. Y así sucedió. Estamos en Balotage. Si me preguntás si ahora hay algún... Me parece que en esta nueva campaña que empezó es tratar de comunicar de la mejor manera posible cuáles son las dos propuestas de país. Por otro lado también hay un caudal de votos de gente que acompañó a Sergio Massa que creemos que están muy cerca de las propuestas de Daniel porque comparten por ejemplo la misma preocupación hacia los jubilados. De hecho Daniel hizo el anuncio que eso va a estar vigente ya a partir del primero, estaría vigente mejor dicho a partir del primero de enero. Quieres cobren las jubilaciones y pensiones mínimas pasarían a cobrar el 82% móvil que era una de las propuestas y de las preocupaciones que hacía hincapié Sergio Massa. Otro es el tema de la seguridad que también con Daniel comparten la necesidad de blindar las fronteras, la duplicación de los radares que custodian nuestras fronteras, que las fuerzas federales, estamos hablando de policía federal, policía aeroportuaria, prefectura y gendarmería, estén cada vez más cerca de la gente, trabajando en equipo y custodiando y cuidando a la gente. La creación de la gente, la creación de la policía antinarcotráfico, el fortalecimiento de las policías locales y en otros casos también la creación de las policías locales. En fin, me parece que hay mucho todavía por comunicar para esta decisión del 22 de noviembre. ¿Y qué va a cambiar Daniel Soli en comparación con el que se va a distanciar? Son estilos distintos, cada uno tiene su personalidad. Si hay algo que sabemos los argentinos y lo ha dicho la Presidenta, el 10 de diciembre yo me voy a mi casa. Y empieza una nueva etapa de la Argentina también, va a empezar un nuevo presidente, cada uno tiene su estilo, su forma de solucionar los temas pendientes. Daniel siempre ha sido una persona de mucho diálogo, muy respetuosa de otras posiciones políticas. Siempre ha dicho, bueno, voy a acompañar y siempre quiso ser parte de la solución y si no de los problemas. Y muchas veces que ha pensado distinto de cómo enfrentar una situación, de todos modos ha acompañado porque así debe ser. Quien toma las decisiones es el Presidente y el resto tiene que acompañar para tratar de encontrar una solución. De hecho, si Daniel es electo Presidente de los argentinos el 22, quien asuma y asume como Presidente, será quien tome con toda independencia, con toda la libertad, las decisiones que tenga que tomar para la Argentina. Para Daniel llegar a ser el candidato del Frente para la Victoria, tuvo que pasar por muchos desafíos y como decía antes, quizás para muchos de los que forman parte del Frente para la Victoria, no hubiese sido el candidato con el cual se sentían más identificados y muchos hasta tuvieron palabras muy duras con Daniel y no lo acompañaron en principio. Pero sí, algo que Daniel sabe hacer es lograr integrar a todo el mundo y que es un punto que también me gustaría resaltar. Argentina está camino a cada vez una división que no cualquiera puede lograr volver a unir a todos los argentinos. Y en eso Daniel es muy bueno porque es una persona que siempre ha sido moderada, nunca se ha manejado en los extremos y lo ha hecho dentro de su partido. Ha tenido que, por supuesto, ganarse ese respeto, pero es una persona que logra la integración y como ha logrado, como te decía antes, muchos de los que en su momento lo criticaban duramente y lo están acompañando.